El Bugatti Chiron estableció un récord mundial al ir desde la partida detenida hasta los 400 kilómetros por hora para luego frenar y volver a detenerse en sólo 42 segundos. Recorramos los poco más de 3 kilómetros en tiempo real junto a Juan Pablo Montoya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!